Conseguir trabajo en una financiera, dos pasos, sí, seguro, uno, bueno, pasito. Comprar una vivienda, capacidad de comprar. Tener seguro médico dental. Ir de vacaciones. Tener tú o tu hijo clases particulares. Todas las personas de la familia tener su propio ordenador. Poder adoptar. Adoptar hijos, legalmente o no legalmente. Ahorrar todos los meses. Alcanzar puestos de poder. Conseguir crédito bancario. Conseguir piso de alquiler. Terminar la jornada de día sin estrés o ansiedad. Disfrutar de una vida sexual libre. Casarse con ritos religiosos. Viajar en pareja de forma segura a cualquier lugar del mundo. Obtener un piso con habitación propia para cada hijo. No sufrir acoso. Trabajar para el Estado. Entrar en la Guardia Civil. No ser juzgado por el aspecto físico de entrar a una tienda. Manifestar públicamente amor a mi pareja. Poder llevar sin problema mi pareja a casa para presentarla. Y por último, triunfar en el mundo de la moda. Másésimos... Másésimos... Mujer sexual, clase alta, mujer heterosexual, blanca, casada. Mujer heterosexual, blanca, casada. Por aquí, Rodríguez. Mujer negra y lesbiana. Mujer negra, lesbiana. Musulmana. Hombre musulmán. Mujer musulmana. Mujer musulmana. Adolescente china, lesbiana. Adolescente china, lesbiana y hombre alcohólico vagabundo, sin casa. Adolescente china, lesbiana.